¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six Aquí en el canal estamos en el mapa De consulado jugando con Orish No sé por qué estoy levantando tanto la mano Pero vamos a dar de caña, amigos Vea, va, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Mucha pórbara, ahí solo Antonio, vea, va Vamos allá, vamos al lío Me gusta Me encanta Como hablo, tío, es increíble, la verdad Es que mi centro... ¡Eh! ¿Escuchando, no? ¿Esta putita? ¿Dónde está el tío? Se va para atrás Qué putado, tío Sí, se ha ido para atrás ¡No vamos! ¡Ojo, garaje! No creo que haya nadie ¿Vale? Ojo, la zona de... De open area Zona principal, nadie Perfecto, ¡son cuatro! ¡Vamos! ¿Vale? Vamos a aguantar aquí No sé si tienen drone o lo que sea Vale, creo que se ha ido la persona que está fuera de open area Porque hemos escuchado el grito como cerca, ¿sabéis? Y ese grito no falla ¿Dónde está la gente, tío? ¿Están droneando esto? Vale, tenemos una... Estaba ya aquí el puto cerdo, tío Estaba ya aquí, bro Estaba ya dentro, bro Estaba ya dentro, tío Yo me pensaba que todavía estaban fuera, tío Joder, macho, de verdad Vale, a ver Son muy toscos, ¿vale? Están jugando literalmente... Por lo menos el Sleech Yo lo he visto, Maverche Y parece mi abuelo de 99 años Intentando jugar, yo que sé Al... Al 3 en raya, ¿vale? Tipo Esta gente es muy tosca, ¿vale? Yo creo que va a ser fácil ganarles Ya sé que lo estoy agafando Ya sé que tal Pero yo creo que va a ser fácil ganarles ¿Vale? Son muy toscos Son literalmente abuelos de 98 años Intentando jugar a algo que no han jugado en su puta vida ¿Vale? Va a ser fácil ganarles Porque es que el Sleech parece mi abuela jugando Entonces vamos a tranquilizarnos Vamos a jugar normal Vamos a jugar con Orich Me apetece jugar con Orich Y vamos a ver qué podemos hacer No, la Valkyria no sé por qué no sube Up you, Valkyria One is on the stairs Yeah, on there, on there, on there Bueno, ¿eh? Está muerto, está muerto, amigo Está muerto ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Coño! La Valkyria, ¿qué hace, tío? El pavo no se entera Es increíble, es fantástico Este pavo va literalmente empolgado, tío Son Hallway, son No se entera la valentía, tío Es que parece mi abuelo de 98 años Entendiendo las matemáticas, tío Es que escucha cómo habla, bro Nada, no tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Yo de verdad, esta mañana no tiene ningún tipo de sentido Con quién estoy jugando O cómo estoy jugando La verdad, no tiene ningún tipo de sentido Lo digo completamente en serio Esto... Yo qué sé, tío Yo qué sé, tío La verdad ¡Buah! Me apetece jugar con Alibi, ¿eh? Ojo con Alibi Porque Alibi es Goz, ¿eh? Alibi ¡Buah! Es que el arma de Alibi Dios, voy a jugar con Alibi Es que el arma de Alibi ¡Eh! Me apetece mucho jugar con Alibi Es que tiene la mira 1.5 ¡Oh! Tiene la mira 1.5 ¡Eh! Escúchame, vamos a jugar con Alibi Vamos a jugar dentro de servidores Y no nos va a sacar ni Dios A no ser que tengan piñas Que tengan cedadoras Y literalmente nos comamos una polla Que es lo que va a pasar ¿No? Pero... No pasa nada Lo importante es que son 4 Y si los dejamos con 3 Los machacamos Es como literalmente Si le pegásemos Una puñalada ¿Vale? Hay que dejarlos con 3 Es como si le quitásemos una pierna Si los dejamos con 3 Es como si le quitásemos una pierna Literalmente ¿Vale? De hecho, mira Me he cargado todos los putos drones Literalmente Me falta uno Está por aquí Me falta un puto drone Que está por aquí ¡Míralo! El puto drone ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pena! Me los cargaba todos los putos drones Tío, me da suerte Bueno, eh... Openary, ¿cómo está, tío? ¿Está reforzado o cómo? ¿Está reforzado a Openary? Más suerte, tío Creo que no está reforzado a Openary Me voy a caer En mi puta madre Vale, todo lo otro es ir a reforzar, ¿eh? Tipo, todo lo otro es fuera Lo que pasa es que no te hemos reforzado a Openary y voy a morir Voy a morir porque no tengo balas en mi principal No tengo balas en mi secundaria Y me van a entrar rápido Y estoy muerto Literalmente, ¿eh? Si fuesen listos yo lo haría Pero parece ser que no lo son Así que... ¡Ojo! ¡Ojo porque viene, ¿eh? Me voy Va, este arma es la polla ¿Qué cojones? Este arma es increíble, ¿eh? Os lo digo Este arma es la pollísima, bro Este arma... No tiene ningún tipo de sentido Vamos a ir, vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir Está en Openary Vale Vale, tenemos a Sleach fuera de Openary Vale Tenemos en la ventana esto A ver si me viene para acá Nah, es increíble Este arma es la polla, ¿eh? Hostia puta, tú Este arma ha llevado mucho tiempo En su jugar con este arma Este arma es increíble Se me ha ido la batería de los cascos Perfecto No tengo sonido Ahora mismo en los cascos ¿Es lo que está el pavo? ¿No lo ha matado? No tengo batería Está en servidores Servidores ¡Ah! Que está puto, tú No tengo... No escucho, ¿eh? Yo te lo prometo Que no escucho, ¿eh? Tipo, esto es una realidad Bueno, ¿dónde está el pavo? Voy a ponerme el cable, ¿vale? Tipo, no escuchaba, bro Joder Yo veo la puta batería Vale Perfecto Ya escucho ¿Verdad? Ya escucho Perfecto Eh, vale Me encanta Bueno Buena ronda Está bien La verdad Es que la revista Muy guapa Es que este arma Este arma Tío ¿Por qué? Llevo tanto tiempo Sin jugar con este arma Tío Este arma es increíble Loco Es que la cadencia Que tiene este arma Yo me pensaba Que tenía más retroceso Pero no, ¿eh? Qué armaza, tío Qué guapa está este arma Joder, macho Llevo tiempo Sin jugar con Con ella Me voy a hacer un gameplay Con este arma Lo vais a traer Bueno, no sé cuándo Estaréis viendo este vídeo Pero quiero sacarme Un gameplay Jugando con este arma Top, además Una partidaza Os lo digo Completamente de serio Me apetece muchísimo La verdad Así que vamos a Vamos a intentarlo Bueno, lo importante Es ganar esto Vamos a ver si puedo Meter el 3-0 Estaría perfecto La verdad No quiero llevarme un tiro Por parte de la L Ni de nada Perfecto No dispares, amigo Ok, vamos a reforzar esto Vale Vamos a poner esto aquí Que esto literalmente Es free Que bueno Disparen a esta zona Perfecto Vamos a poner aquí Eh, what Bueno Vamos a poner Esto aquí también Vale Vamos a reforzar Todo esto Vamos a ver esto ahí Vamos a reforzar Todo esto, vale Debemos reforzar De sobra No sé si van a ir A reforzar la trampilla La verdad Pero Estaría bien Que fuese A reforzar la trampilla De hecho Nos podrían quedarnos Para arriba Quedarme en punto La verdad Me da bastante pereza No voy a mentir A ver Ahora son 5 Ojo Porque ahora Ahora son 5 A ver si los dejamos Lápido con 4 otra vez Pero ahora son 5 Así que Ojito Porque Nos pueden ganar esto Esto no está reforzado Guys Archives Tigo Hostia puta Es que Es que Está literalmente archivos Sin reforzarlo Qué cojones Bueno No pasa nada Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Cómo lo hacen Y ya está Porque A lo mejor Ni se enteran Y no posean archivos ¿Sabes? Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver si me puedo Cargar a alguien Desde la trampilla Esta A ver Si alguien pone el pie Cecito No estaría mal Parece que no han puseado Por aquí Parece que están puseando Por atrás Por el principal Ojo principal Ojo principal Sí, exacto Atención El enemigo Ha encontrado una bomba Malo Vale Ok Vale, bueno Nos hemos llevado a uno Cuatro para cuatro Está mal Muerta esa Vale Vamos a poner esto aquí también Vamos a liarle su paso Otro aquí Tengo ese otro tío Aquí ¿Qué ojoder? Ok Me voy a curar Me voy a curar Vale Me curo Puso a un tío cerca A ver si me lo puedo matar Han detectado Ojo Cuidado Puse a puse El último está atrás Muerto Perfecto Eso es Vale Bueno Qué buena gente Me gusta Qué hace el smoke aquí Loco Qué hace el puto smoke aquí Tío Bueno, bueno Perfecto Nice Pues muy bien gente La verdad Muy buenas Tres rondas Sinceramente Ha salido muy pero que muy top La verdad Y vamos a ver Qué pasa ahora en ataque Van a ir abajo Podríamos zanjar Esto bastante rápido Si nos pillamos una Ivana Y tomamos la zona penaria Bastante rápido Mira, ahora son cuatro Esto hay que aprovecharlo Mira, han baneado la Ivana Serán hijos de la gran puta Tío Perdonar Perdonar por mi vocabulario Lo siento No volver a repetirse Bueno Nos podríamos pillar incluso un fuce Nos podríamos pillar incluso un fuce Porque tiene carga de moledora Y creo que son dos las que tiene Así que igualmente Podríamos abrir la trampilla Y aparte fucear Si no tienen caíz o no tienen bandita Así que la verdad Que está bastante bien Así que bueno Perfecto Me gusta Vale Vamos a reforzar rápidamente La zona penaria Vamos a reforzar No, vamos a entrar rápidamente A la zona penaria Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a dronearla De hecho vamos a respawnear Por callejón del tirón Mira creo que ya Respawneamos por callejón Esto no sé si lo sabéis Pero donde respawneen De primeras vuestro drone Es donde vais a respawnear vosotros Es decir Donde suelen respawnear Los drones Son los respawns Que hay dentro del juego Quiero decir Los que tú eliges Vale Entonces donde respawne tu drone Es donde respawneas tú Vale Así que la verdad Que bueno Un dato curioso Que todos vosotros Lo tenéis que saber ya Pero bueno Yo que sé Por decir algo Increíble Bueno Vamos allá Vea va Efectivamente están abajo Aquí Ah no Están arriba Tú Bueno mejor Mejor Si no tienen un kai O no tienen un bandit Les voy a abrir el culo Literalmente Vamos a abrir el culo A ver si no tienen Con suerte Un pulso Una valquiría Con la cual Nos puedan joder Pero sobre todo eso Que no tenemos un bandit Y un kai Y me lo paso bastante Bastante bien La verdad Me lo pasaría bastante Bastante bien Sinceramente Vamos a llevar cuidado aquí Con la puerta Que no está abierta Ni las ventanas Ni nada Vale Porque ahora lo importante De ellos es que Nos maten a uno de nosotros Lo antes posible Está el pavo este Ya dentro Bueno increíble Vamos a llevar cuidado Entonces Escucho a un tío cerca Lo tengo aquí Lo tengo en closer Bueno mordo Eso es Era el vigil Es que estaba escuchando A un tío cerca Y yo digo Le pongo un puto fuze Me suena toda la polla Buena Muy buena partida La verdad 4-0 Me encanta Increíble Hemos descubierto Que la MX-4 Está mejor De lo que pensaba Y dentro de poco Por supuesto Tendréis un vídeo con ella Porque la verdad Que es un arma Increíblemente buena Así que gente Espero que os haya gustado el vídeo Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.